Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron con 88 votos a favor el ajuste al presupuesto general de la República 2021, con la primera reforma estaba en 86.671 millones de Córdobas en ingresos y pasa a 97.758 millones de Córdobas. Esto se debe a los resultados de la reforma tributaria. El presupuesto inicial de ingresos 2021 aprobado es de 80.671.2 millones de Córdobas de los que 75.101.4 millones correspondieron a ingresos tributarios y 5.569.8 millones a ingresos no tributarios. La estimación de estos ingresos se fundamentó en la proyección del crecimiento de la actividad económica para 2021, elaborados en agosto de 2020, en donde se pronosticaba un crecimiento del PIB real de 0.5% en correspondencia a la incertidumbre extraordinaria mundial por el curso de la pandemia y sus efectos en los países de la región y socios comerciales. Sin embargo, en septiembre de 2021, la proyección de crecimiento de la economía ha mejorado a 6%, sustentada en el comportamiento positivo observado de los sectores económicos, principalmente en la explotación de minas y canteras, construcción, comercio y manufactura. En relación a los impuestos indirectos, los mismos representan el 56.7% de los ingresos tributarios y se espera una recaudación de 51.721.000, lo que resulta superior en 10.790.1 millones al presupuesto inicial. La modificación también establece que el 85% de estos recursos van destinados para salud e infraestructura, sin embargo, le quitan presupuesto a educación. Son los siguientes, A, mejoramiento del centro escolar Denis Martínez en Río Blanco, reducción de 0.1 millones. Mejoramiento B, mejoramiento del centro escolar Abraham Morales en Puerto Cabeza, reducción de 3 millones. C, mejoramiento del centro escolar La Playa Fabián Zan en Puerto Cabeza, reducción de 6.3 millones. D, mejoramiento de equipamiento del centro escolar Jocelyn Mercado en Guaspan Rank, reducción de 0.1 millones. Dicha iniciativa fue enviada con carácter de urgencia por la Presidencia de la República. Noticias 12, Darlene Tellez.